PoliTips Auditoría en la gestión de riesgos Hoy día, la función de la auditoría interna se ha convertido en un componente fundamental para el buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la efectividad del control interno y la eficiencia de las operaciones de cualquier organización. La gestión de riesgos no es más que un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis, evaluación y calificación del riesgo para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales. El modelo de auditoría basado en riesgos agrega valor a una organización de diferentes maneras. Uno, si su enfoque es centrado en el negocio, comprenderá los riesgos generados de éste, ayudará a lograr claridad de la naturaleza y el alcance de los riesgos que más preocupan a la gerencia. Dos, al ser un enfoque de auditoría inclusivo, su objetivo es involucrar a la administración en las tareas de identificación de riesgos apoyando a los líderes de la organización a identificar los riesgos más importantes que puedan afectar el logro de los objetivos. Tres, el nivel óptimo de aseguramiento. Cuarto, la auditoría basada en riesgos es más eficiente porque dirige las auditorías a las áreas de alto riesgo de la organización. Cuarto, mejor priorización de hallazgos y recomendaciones. Los hallazgos y las recomendaciones pueden clasificarse para proporcionar el mayor valor agregado en términos de los riesgos mitigados. Quinto, mejora de la mitigación de riesgos. La auditoría basada en riesgos resalta los riesgos clave que están controlados de manera inadecuada o sobrecontrolada, mejorando asimismo la mitigación de riesgos y la eficiencia general del negocio. Sexto, uso más efectivo de los recursos de auditoría, garantizando que los recursos se destinen a auditar los riesgos más significativos de la organización. Por ejemplo, ¿cómo auditar la gestión de riesgo en un proyecto? Entonces, para ello es fundamental que el auditor tenga conocimiento general de este proyecto, ¿no? Con lo cual, se va a permitir convertirse en un valioso asesor dando un valor agregado a su labor de auditor que beneficiará a la empresa. Este asesoramiento, obviamente, debe enfocarse en su máxima capacidad para tener en cuenta los factores de riesgo involucrados en este. La gestión de riesgo de un proyecto determinará su viabilidad y sus posibilidades de éxito. Y por eso, al menos debe contener los siguientes elementos. Entonces, como elemento número uno sería la identificación y definición de riesgos y supuestos. Número dos, evaluación de riesgos claves. Número tres, elaboración del plan de gestión de riesgo. Número cuatro, claridad en los métodos de control de riesgo que se emplearán. Y número cinco y último, diseño de las posibilidades de respuesta de los diferentes riesgos. Al considerar la posibilidad de auditar la gestión de riesgo en un proyecto, es importante concretar en qué términos se procederá a esta evaluación. En la práctica, se puede hacer de la siguiente manera. Uno es definiendo los objetivos de la auditoría, exponiendo los motivos por los cuales se decide invertir recursos en esta acción y las metas que se van a alcanzar. Dos, determinación del alcance de la auditoría, identificando las áreas que se verán afectadas. Tres, la elaboración del plan de evaluación de auditoría, contemplando los medios habilitados para la recogida de datos, modelos de realización de la auditoría del proyecto y métodos de calificación que se utilizarán. Cuarto, la confección de un plan de evaluación de los planes de mitigación y contingencia. Y por último, la designación de roles y responsabilidades, se decide si se va a emplear un auditor externo o si será algún miembro del equipo. También, qué documentos hará falta aportar a la auditoría y sobre los cuales se trabajará generalmente. Los más habituales son el plan de gestión de riesgo y el riesgo de registros. En la ejecución de la auditoría del proyecto, la persona o personas responsables de dicha evaluación de riesgo del proyecto deberá dejar constancia de puntuación de cada uno de los procesos de gestión de riesgo, comentarios de las entrevistas y notas adicionales. Con este material, se procederá a realizar el informe de auditoría, en el que se documentarán los resultados de la revisión, resumiendo los hallazgos y recomendaciones clave con el nivel de detalle necesario. Los resultados de la auditoría deberán ser comunicados a las partes interesadas y, por supuesto, al director. Después de esta auditoría, se determinará finalmente cómo resolver los problemas que se han encontrado, también recopilar las lecciones aprendidas que servirán para impulsar la mejora continua y constituirán una valiosa fuente de información para la organización en futuros proyectos.